¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, vinimos poco a poco con esa gente, principalmente los niños y los jóvenes de las nuevas generaciones que se adentren al mundo de la lucha libre. Pues también, hijo de Supermuñeco, recientemente hemos visto que ha continuado la rivalidad que tenían tu padre y el profesor Superpinocho. Últimamente se han enfrentado muy constantemente ustedes dos, e incluso han participado en dos luchas en jaula de apuestas, una en la arena en esa y otra en la colisión Morelos. ¿Por parte tuya es continuar con esta rivalidad o qué opinión tienes? Pues tú sabes que Superpinocho siempre va a ser un gran profesor y donde me presento, ya sea de amigo o de rival, voy a dar mi 100. Y simplemente, como comentas, estuvimos en dos luchas en jaula donde nos liberamos por poco porque ya nos íbamos a quedar en la quema para dejarnos ahí, pero salimos adelante, gracias a Dios. Y la rivalidad va a continuar, pero ahorita estoy viendo que ya está haciendo el nuevo concepto de las leyes de la fantasía junto con los campeones de la fantasía que era de mi parte. Y quiero continuar eso que veían las generaciones, un nuevo, no Trio Fantasía, sino nuevos continuadores de fantasía. Y sé que ahí viene Superpinocho H&M, y por qué no venir esos tiempos junto con Superpinocho H&M del nuevo Fantasía. ¿Entonces no descartas una nueva versión, por decirlo de alguna forma, del Trio Fantasía, pero con otro nombre, por decirlo? Por el momento no lo, ahora sí que no lo descarto, porque como dicen, tú puedes ir a una cosa, escupir al cielo y se te va a caer. Pero hay planes de que si llega Superpinocho, ¿por qué no usarlo como pareja? Y ya después de irme las caras con su papá, pero sé que es un profesor y sé que también sabe muy mucho de él. Pero también otra rivalidad que hay que tengo, y que se quedó ahorita como tú, sabes, es el Corrojo Segundo. Que hasta incluso me engañé a estar ahorita apenas hace pasado mes en Tijuana, donde rompimos las máscaras. Y espero que el productor de allá de IWT se anima a hacer ese duelo de máscaras, para ya una vez quedarme con la máscara de Corrojo. Y así como mi padre se quedó con la de Corrojo, yo quedarme con la de Corrojo Segundo. Sí, bien comentas esa rivalidad también, que en un principio esa lucha de apuestas iba a ser en mano a mano directo, pero pues se involucraron otros luchadores que también terminó en jaula y no se dio el encuentro directo con él, como tanto lo hubieras deseado y lo comentas ahorita. Y pues, ¿por qué no que se repita la historia como lo hizo tu padre con el Corrojo, que lo destacó? Sí, se puede repetir la historia, y estoy tratando para que se cumpla otra vez ese sueño de tener esa máscara en el Corrojo Segundo. Pero sé que es un rival muy difícil, los tiempos cambian, son otros métodos, es otro tipo de lucha libre. Y mencionas que se me escapó en Ojinagua, Chihuahua, y sí se me escapó, originalmente era un duelo mano a mano, pero se metieron otros como Ben Fatalma y Fuego Azul, y tuve la fortuna, la diosa fortuna me sonrió de quitarle la máscara a Fuego Azul. Pero aún así no descarto, y estoy sobre el dedo en el menor para quitarle la máscara que Corrojo Segundo. Bueno, pues Hijo de Supermuñeco, tus redes sociales, donde se te puede encontrar para adquirir algún producto oficial contigo, y próximas fechas que tengas. No, muchísimas gracias, pueden ubicarme en Facebook como HijoSM para Fox, y también en las redes sociales de mi papá, yo estoy en la que la está manejando en estos momentos, Supermuñeco Oficial y Supermuñeco. Ahí pueden comentar, incluso hasta subir sus fotografías, ahorita estamos viendo a todos los fans que nos las manden para hacer ese álbum con likes en Facebook para Supermuñeco. Y próximamente vamos a estar en el Coliseo Moreno, porque ya somos de casa ahí, y también, como mencionaste, de la viabilidad con Superminocho, voy a tener un encuentro mano a mano en Superlibre este 7 de octubre, ahí próximamente le daré el lugar, va a ser con promociones extremas, y ahí vamos a estar para enfrentarnos a mano a mano en Superlibre con Superminocho. Pues, Hijo de Supermuñeco, muchas gracias por la atención, por la entrevista, y mucho éxito, y que continúes con el legado fantasía que dejó tu padre. No, muchísimas gracias a todos esos fans de la Lucha Libre, y un abrazote de parte de su amigo, el Hijo de Supermuñeco. ¡Gracias! 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 Gracias.